Bueno, aquí estoy en una casa, en una casa de Hello Loose para daros una gran noticia que os la doy porque os la debo. Y esa noticia es que hemos llegado a 500 personas, personas, bueno, es más de 500 personas, pero hemos llegado a 500 personas en YouTube. Lo cual yo no me esperaba porque llevaba, bueno, pues muchísimo tiempo sin recibir suscripciones que son gratuitas en YouTube. Y es para mí una total... hay un micro flotando. Y es para mí una total alegría que esto haya pasado. Así que creo que va a haber una manera de celebrarlo. Pues la manera que creo que podríamos hacer para celebrar esto, yo creo que es algo divertido. Espero que la gente participe, que si no va a ser una mierda. Bueno, lo que había pensado es que poner en mi Discord un canal para que vosotros pongáis vídeos de vuestras mejores partidas. 30 segundos, un minuto como mucho. Y yo a través de todas esas... de todos esos vídeos, pues lo que haré será elegir uno que será el ganador de una camiseta. De un juego que se parece mucho a Hello Loose, pero no a Hello Loose. Recuerda a cosas de Hello Loose. Y una case de Hello Loose. ¿Por qué una case? Si ya la mayoría que ven esto tiene Hello Loose. Porque quizás tengáis un amigo al que le gusta mucho, no tenga pasteles. Y cualquier cosa sí que creo que es una buena... un buen premio. Aquí. Y por lo tanto creo que es un... un buen premio. Si no y tal, pues no lo que diceis. Pero vamos, yo creo que... Está chulo, ¿no? El premio. Así que como digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entréis al Discord. Está aquí abajito. En la descripción del vídeo está el Discord. Y habrá un canal que se llama... Concurso... Hello Loose. O concurso HLL. Ahí pues bueno, podéis postear o bien el vídeo en sí. O bien podéis postear el link. Así ya de paso, pues hacéis un poco de broma a vuestros propios canales. Bueno, y para celebrar aparte esto, pues dejo unos tres o cuatro vídeos así de jijijajás. Para que el vídeo dure un poquillo, ¿no? Y recordad que gracias a vosotros y gracias a los 500 suscriptores, pues me he comprado esta casa en Andorra. Que me amputa las manos. Y esto es gracias a vosotros. Mi casa... mi gran casa en Andorra. Muchísimas gracias a todos. Recordad, Discord, canal concurso HLL. Voy a dar tres semanicas para subir las cosas. Y el concurso se subirá mediante un vídeo al canal de YouTube con las reacciones de todos los vídeos. Y al final diremos quién es el ganador. Si son muchos vídeos harán dos partes y si es poquitos vídeos, pues una parte. Y a lo mejor pues me traigo a alguien a reaccionar a esos vídeos. Vídeo reacciones de Hello Loose. Novedades. Cosas nuevas. Esto lo he inventado yo. Lo he inventado yo. Por cierto, aprovecho para deciros y ya coméis todo el spam de la semana. Que hoy a las 8 de la tarde estaré en Twitch retransmitiendo la partida entre la 501 y la 82 aerotransportada. El agregón cap. El agregón cap. Y pues para que lo veáis. Y ya pues estaremos comentando. El vídeo tendrá un delay de 15 minutos. Pero os iremos respondiendo por chat a cualquier cosa que queráis decir. Y ya pues os dejo el Twitch abajo. Buenas tardes, soldados. Hostia, van con lag. Aquí hay algo. En la casa. De 90 en la casa. Ahí se ha llevado uno. Un tiro. No, casi se lo hago. Joder. Voy a tirar esto por ahí. Para dificultar la visión de todo el mundo. Incluida de los míos. ¡Hija! Hostia, que no llego. Mierda. Uh, uh. Uh. Allá que voy. Voy a matar a alguno de los míos seguro. Hostia, ¿un camión? No. No sé qué es eso. ¿Es un calvo o una boya? Ñeo. Ñeo. ¿Dónde ibas tú? Ven, celdao. He escuchado a alguien aquí. Aquí hay uno. A ver. Sí. Aquí hay uno. ¿Lo he matado? Sí. Bueno, somos 44. Pues tiramos. Hostia, ¿qué hay uno. Hostia, ¿qué hay ahí? A ver. Pero aquí hay gente. Míralo, míralo. Ahí. ¿Eh? ¿No tengo munición? ¿What? Vale. Vamos para allá. ¿Cómo ese me vea? Oh, lo ha reventado, tío. No, era mío, Kospi. Tío, que había uno aquí vivo, tío. Que había aquí uno vivo. Que no lo hemos visto. Oiga. No se puede estar vivo. ¿Y otro ahí? ¿Había aquí otro? Oye, me ha hecho esto, pero... ¿Pero qué coño, tío? ¿What the fuck? Sí, claro. Que voy yo aquí con mi pipa a tope, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Hay un Garrison ahí delante, ¿eh? O en mitad, en mitad de la llanura. No me jodas, tío. No te mueras. ¡Ven a Vides! Ven a Vides, no tengo munición. Vente para acá, que tengo un Garrin frente. Que solo tengo un cargador de pipa o ni siquiera eso. Oye, Mancini, corre y salva a este hombre, por favor. No queremos que muera. Munición, por favor. Necesito munición. Para el metrallamiento, crack. Hostia. Lo tienes al laico, ¿no? Está aquí. ¿Cómo puedo ver la munición que me quedan? Chicos, munición. 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 Municiones. Municiones. Amo. Amo. ¿Pero quién ha cogido a un soldado autista? Sin ánimo de ofender. Ahí, muy buena, muy buena. En el suelo, en el suelo. Madre, el amor hermoso. Nos ha tocado más rápido. Tú en el viejo de este ya habrías muerto, ¿eh? Ponlo en el suelo. Ahí. Ahí, ahí. Muy bien. Tienes que mantener la F presionada. Estoy teniendo unas ganas de pegarle un tiro ahora. Muchas gracias, soldado. Ahora me pegan un tiro y me matan. Bueno, tengo seis cargadores. Ya era hora. Pona, cracko. Aprovechar el bombardeo. Hostia, tengo que no quepo por aquí. Uf. Oli, adiós. Acaban de quitar unos suministros delante, ¿eh? O sea, el loro por aquí. Ahí, 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 ahí. Vale, ya estoy aquí, en el cementerio. A ver qué pilla. ¡No! Márcalo. Montando Garry detrás de Hospice. Montado. Por ahora nada aquí. Bueno, por Hospice ya está. ¡Quita esa mierda de aquí! Malditos dildos, sablemanes. Redeploy. Haced redeploy abajo, chicos. Haced redeploy. No vayáis corriendo. Redeploy abajo. Están ahí los cabrones. Marco Opi, que veo. Voy a localizar el Garrison. Yo me estoy metiendo por detrás suyo, lo bestia. Vale, entra... ¡Hostia! ¡Qué pepinazo, tú! Aquí he visto yo. Dentro de la casa. Dentro de la casa. Arriba. Arriba. Rotation. Arriba. Overview. Second floor. ¿Qué hacéis? ¿Tenemos reunión? No, no sé lo que están haciendo. Me diré que estaba poniendo una inyección del tétanos en el culo, tú. Muy bien, muy bien. Así, así, así. Blindados. Infantería. Chicos, a tope con las casas. A rusear las casas. Vale. Bombardeo más inútil han tirado. Coño, que me va a atropellar mi blindado. Ahí que va. A ver si lo ha comido. Hostia, ahí hay una ventana que me gusta poco. Oh, mira si te lo decía. Uh, 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 uh. Uh, uh. Mando fiesta para allá en bombardeo, ¿vale? Al loro, al loro Houston, que va a bombardeo. Aprovechó. Hay un camión detrás. Está el que tumba. LOL, LOL 11. Eh, te va a caer el bombardeo en la cabeza. Moveros. Lo he visto, lo he visto. Que la infantería se proteja con los tanques y pa'lante. Ahí va. Uy, qué bonito, qué rico, qué chuli, qué guapo. Oh, le he pegado en la cabeza a uno con el bombardeo. Vamos, vamos, Felofonte, vamos. Felofonte, vamos pa'lante. Muy buenas, chicos. Disparar a las casas, por favor. Míralo como trabaja ahí. Zzzz. Zzzz. Madre mía, yo exponiendo el culo. Parece mentira que siendo de la 501, expongáis tanto el culo. Uy, qué rico. Vale, infantería. Al ruseo, al ataque, a las casas. Tanques, por favor, disparos a las ventanas donde veis que con compañeros. Mira, aquí hay uno. En esa casa, infantería, arriba, pepazo. Estoy yo dentro, estoy yo dentro. Cuidado, tanques. De granero. Buena. Opi, fuera. Murió, murió. Podemos, no se ministra mi marca. Por favor. Oh, qué rico. Muy buenas, chicos. Uh, casi te meto. Vale, esto es nuestro, señores. Muy buenas. ¿Por qué hay gente aquí? ¿Viene gente para el sur? Vale. Muy buenas, tío. Nos tomamos una cerveza, los cogemos y terminamos. Pero oigo otro. Oigo un tanque cerca. ¿Qué coño? ¿A dónde ibais? ¿Eh? ¿Eh? Polches cuadriculados. No me deja. Bueno, da igual. Ya hemos ganado. GG. Muy buena. Orgullo. Oigo yo. Oigo yo. Oigo yo. Vamos a dárselo a... Ah, 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 ah. Ah, Charlotte. Buen tío. Mejor persona. Eso podría haber dado otro con menos nivel. Pero bueno. Eso que llega. Sí, señores. ¿Y cómo me he ido yo? 34-10. Ni tan mal. Oye, ni tan mal. Víctima, Ciriliac. Tres veces y Nemesis, Panote, Senior. Bueno, pues este es el Mud Happy. Me ha gustado mucho esta partida. He matado bastante. By mi mano y by Bombardeon. Así que, pum. ¿Right? No.